Y hay que gozar, cumbia Hoy no más Para todos los Micaelas compadre Hoy no más, hoy no más En mi pueblo bonito y querido Conocí una chiquilla muy linda Ella tiene cabellos muy negros Y todos le llaman Micaela Ella se llama Micaela Es muy gentil, muy bonita Tiene corazón de mujer Es una bella muñequita Cuando sale a la calle un domingo Caminando para ir al cine Ella mueve tanto la cintura Que todos se paran pa' mirarla Ella se llama Micaela Es muy gentil, muy bonita Tiene corazón de mujer Es una bella muñequita Pero va mi gente esta noche A bailar de gozano El 20-21 Más reconocido que nunca Pa' bailar de gozano Amor Pa' bailar ella lo tiene igual Es muy joven, todos la rodean Ella baila con mucha alegría Su sonrisa descuida el amor Ella se llama Micaela Ella se llama Micaela Es muy gentil, muy bonita Tiene corazón de mujer Es una bella muñequita Ay Micaela Ay Micaela A ver Micaela Muévete como anoche Micaela Eso Cadera, cintura Cadera, cintura Cadera, cintura La pura hueva Así se baila hasta la noche Fiquete y dice El último sonrisa Dice Hey, 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 hey Más cumbia Saludos a Ticalango Chicos de Tera Cruz Camilla A tus flores No como baila, como baila Ándale, compadre Esto sí es sabor Ay, 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 ay Así, 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 así La vida de San Felipe El plan Hidalgo Ya que está bailando Esta noche Chonchacao Así, así, así Nueva la cadera Esta noche la gente Que está llegando Entrando, entrando y bailando Mi jefe Y dale galleta, papá Y no se confunda Es el super, super Agor De Charly Sí, señor Sí, señor Sí, señor Bueno, más Ahí, no más Allá los amigos Se saben la barra chupando Compadre, mira, no más Qué bello Todos con la chera arriba Todos con la chera arriba Ay, 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 ay Gira 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 Gira, no más Eso, eso, eso Pura candelita Cumbia Tengo su hermosura Super amor Gracias por los aplausos Mi gente Esta noche Qué bonito La gente que está llegando Y bailando Qué bonito